a partir del día de hoy, martes 21 de julio, también muy similar a las condiciones de tiempo que está sucediendo en la ciudad de Resistencia, condiciones de tiempo bueno, cielo algo nublado, viento en el sector noreste, con altas temperaturas en toda la provincia, una mínima rondando los 20 grados centígrados en toda la provincia, y una máxima entre 34 y 35 grados centígrados. Como yo le decía, esta temperatura máxima va a depender directamente de la cobertura nubosa, si por ahí la zona norte está un poquito más despejada, con menos cobertura nubosa, y la temperatura puede llegar a 1 o 2 graditos más, y en la zona suroeste, la zona de Villángelo, la zona de San Peña, tenemos mayor cobertura nubosa, con lo cual por ahí la temperatura máxima se queda 1 o 2 grados por debajo del registro que estamos esperando. Dicho esto, entonces, el día martes 21 de julio, condiciones de tiempo bueno en toda la provincia, vamos a tener nubosidad, pero es nubosidad de buen tiempo, si ven nubosidad y ven que se cubre el cielo, no se preocupe, porque no va a haber precipitaciones en la jornada del día de hoy. Para mañana, miércoles 22, también reinen las condiciones de tiempo bueno, cielo algo nublado, el viento del sector noreste, con altas temperaturas todavía en toda la provincia, una mínima de 20 grados, una máxima rondando los 34 o 35 grados centígrados, en algún momento de la siesta se puede incrementar la velocidad del viento, pero sin llegar a valores que tengan o generen ningún tipo de preocupación en la población, simplemente va a crecer la velocidad del viento por las condiciones de intenso calor que afectan a toda nuestra provincia. Esto es el día miércoles y el día jueves, también en toda la provincia, arrancando desde el sur de la provincia hacia el norte, vamos a empezar a notar cambios en las condiciones del tiempo, el cielo va a estar parcialmente nublado, va a haber aumento de nubosidad progresivo durante toda la jornada, y el viento se va a posicionar desde el sector sur ya desde el comienzo de la madrugada. Esto va a estar generando un ingreso de una masa de aire frío en toda la provincia que va a estar haciendo descender la temperatura, el principal efecto va a ser descender las temperaturas que tenemos y reemplazar toda la masa de aire calio que tenemos en este momento por una masa de aire mucho más fría. El primer día, el día jueves, no va a hacer tanto efecto todavía, pero ya vamos a repasar lo que va a suceder en el fin de semana. En cuanto a las temperaturas del día jueves, vamos a tener una mínima de 17 y una máxima que va a estar rondando los 24, 25 grados centígrados.